Del barrio cagalero perro sigo dando lata El viaje pega bien que siga dando la mata Río Drabota, Maulipas, Lado Norte está en el mapa El dufo apesta bien tu rola de otro de Canadá Del barrio cagalero perro sigo dando lata El viaje pega bien que siga dando la mata Río Drabota, Maulipas, Lado Norte está en el mapa El dufo apesta bien tu rola de otro de Canadá Es otro hit, sí, por amor al R.A.P Por los locos de la cuadra y los versos de este mesén No, no me diga qué hacer, si sé bien dónde me puedo mover Si mis ojos se miran tumbados, ya me fumé los pies de Lucifer Me la fumaré si la despico para meterle en el micro Después de ponerme bien grifo en su clica se quedan chicos Lo explico si digo que no es lo mismo la calle que la cabina El micro es mi amigo pero en la calle soy un perro de esquina Botano muy fina pero me prende loco, claro que es Y les parto el culo en el bombi caja Haters como la ven Tranquilo y sencillo este loco pero al que quiera pedo a repués Si el cabrón se topó al felón y le salieron los pies al revés Humilde así es, si pocos saben que no me ando con mamadas Si normal les regalo kilos y grifos en dos toneladas Pa' qué tiran tanta cagada, si saben que traen embarrada No piense que por el gallo le voy a bajar la pinche mirada Del barrio cagalero pero sigo dando lata El viaje pega bien que siga dando la mata Río Drabota, Maulipas, Lado Norte está en el mapa El lujo apuesta bien tu rolato, otro de Canadá Del barrio cagalero pero sigo dando lata El viaje pega bien que siga dando la mata Río Drabota, Maulipas, Lado Norte está en el mapa El lujo apuesta bien tu rolato, otro de Canadá Ponchate, préndelo, rellénate el gil La vida si te hizo, ya si me voy a morir No ando erizo hasta hachís, limpiado en el alucín Una guama y que lo rola, ni así yo me convertí No busco salida, no quiero salir Esta perra vida me tocó vivir Mi loco yo sé, no me dejan morir Raperos, malandro yo le sigo aquí Prendiéndote el churro desde la conquista Ya te la sabes pa'l barrio salir Explica bien chato pa' ponerme gris Porque sé que algún día todos nos vamos a ir Ni pa' qué mentir Está caliente mi tierra Tanki rola, prende a Mary Jane Y va pa' la derecha Tumbada la mirada y tumbada la cajuela Los ojos se ponen rojos No zumba, cargamos muletas Humilde soy la verga Sé de dónde soy carnal Prendiéndote y en las mismas Vale, vergues es el plan Otro loco más del barrio Su vida pa' relatar Esto no se acaba pues acaba de empezar El barrio cagalero pero sigo dando lata El viaje pega bien que siga dando la mata Río Drabota, Maulipas, Lado Norte, está en el mapa El dufo apuesta bien tu rol Atotro de Canara Del barrio cagalero pero sigo dando lata El viaje pega bien que siga dando la mata Río Drabota, Maulipas, Lado Norte, está en el mapa El dufo apuesta bien tu rol Atotro de Canara Soy el mismo vato loco y tumbadote Por tantos pedos ya no hay quien me soporte Salió del norte de la conquistadora Saludos pa' mis perros, placa tres en el reporte No presumo que tiro vergasos pero como quiera la fleta ando chato Me miran los ojos bien rojos, te pego en el rostro y encuerto de abajo Los forcos los prendo y los rolo porque en la canal es la cena del barrio Saludos pa' todos los locos y pa' toda la bola de marihuanos Y no, 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 no me arrolo con los míos Sigo prendiendo la bacha de esa capeta sorrío Y no, 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 no me arrolo con los míos Sigo prendiendo la bacha de esa capeta sorrío Me pongo unas baisas de marihuana Bien chato y bien rana Ya se la saben todas las mañanas Bendito mi Dios y bendita la canada Del barrio Cagalero pero sigo dando lata El viaje pega bien que siga dando la mata Río Drabota, Maulipas, Lado Norte está en el mapa El dufo apesta bien tu rol a otro de canada Del barrio Cagalero pero sigo dando lata El viaje pega bien que siga dando la mata Río Drabota, Maulipas, Lado Norte está en el mapa El dufo apesta bien tu rol a otro de canada Río Drabota, Maulipas, Lado Norte está en el mapa